Una mujer con un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9 antes del embarazo, en el rango considerado como normo peso, debería aumentar durante la gestación entre 11,5 kilos y 16 kilos. De este peso que aumenta la mujer durante el embarazo, una gran parte es agua, alrededor de dos terceras partes. Esto se debe a que en el embarazo el volumen sanguíneo aumenta. De esta manera se permite la vascularización de la placenta sin comprometer que la sangre llegue a los demás órganos de la embarazada. Además, el agua es necesaria para la producción del líquido amniótico que protege al feto, sin olvidar que la placenta o el mismo bebé en desarrollo tienen un gran contenido de agua. La recomendación más extendida es que la mujer aumente durante el embarazo a los dos litros diarios de agua recomendados otros 300 mililitros adicionales. Sin embargo, esta recomendación es muy general. Hay que tener en cuenta que factores como un clima cálido o la actividad física aumentarían la pérdida de agua y por tanto los requerimientos serían mayores, sin olvidar que la pérdida por su duración está incrementada durante el embarazo. Por otro lado, los vómitos tan comunes en el primer trimestre de embarazo contribuyen a que la mujer pierda más agua, lo que podría agravarse si además la mujer reduce la ingesta de agua por las náuseas. Además, en la hiperhémesis gravídica, que es una complicación en la que las náuseas y vómitos son constantes durante el embarazo, hay riesgo de deshidratación grave y la mujer debe acudir al especialista antes de que esto ocurra. Te dejo en etiquetas el enlace a un artículo donde vas a poder leer muchísima más información acerca de esta complicación. Es importante promover el consumo de agua para hidratarse durante la gestación y no sustituirlo por bebidas azucaradas que pueden llevar a un aumento excesivo de peso en el embarazo. No obstante, las frutas y las verduras con alto contenido de agua sí que deben formar parte de la dieta saludable de la embarazada y además contribuyen al aporte de agua. Finalmente, lo más recomendable es beber toda esta cantidad de agua poco a poco e incluso beber estos pequeños sorbos antes de tener sed.